Buenas noches, desolación Ya no quiero nada contigo, no Buenas noches, y desde hoy Volveré siguiendo otro camino Porque la tristeza terminó Ya no está conmigo, tiene otro destino De repente un día desapareció No la necesito, todo está distinto Fue solo un momento, lejos de mi centro Pero ya regresé La melancolía, todo lo cubría Suerte, ya lo pasé Buenas noches, desolación Ya no quiero nada contigo, no Buenas noches, y desde hoy Volveré siguiendo otro camino Y en verdad nunca me arrepentí Todo lo vivido, de algo me ha servido Todo viene y va y yo sigo entera aquí Ya no necesito de tu compañía Fue solo un momento, lejos de mi centro Pero ya regresé La melancolía, todo lo cubría Suerte, ya lo pasé Buenas noches, desolación 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 Gracias por ver el video.